Este 2020, a los cumplidos, Coahuila sí los premia. En febrero, al cubrir tus derechos de control vehicular, participas para ganar una casa en Saltillo y una en Torreón, 15 autos o premios de 50 mil pesos. Más información en las oficinas de recaudación del Estado o al 070. Promoción válida hasta el 31 de marzo del 2020, con contribuyentes cumplidos. ¡Fuerte Coahuila es! ¡Fuerte Coahuila!